Después de saltar, el paredón que las rodea y de alguna manera las protegía del exterior. Los amenazaron con armas. No les importó que en medio, para variar de toda la situación, hubiera una criatura. Un nene que tenía tan solo dos años y medio, Mauro, y que vuelve a ser otra vez víctima de la criatura de la inseguridad. Sí, y vamos a precisar y a mostrar la modalidad, con la impunidad con la que saltan los paredones para meterse en esta casa, en la calle Gómez Carrillo, al 4100, en Ituzahingó. Todos arma en mano. Cuando veamos en vivo la casa ahora, vamos a ver qué tiene. Cámaras de seguridad, un cartel de control del cerco perimetral. Sin embargo, los delincuentes desafiaron todo lo que la casa ofrecía en materia de seguridad y se mandaron igual. Veremos de cuánto es ese perímetro. Dos metros, un metro, casi dos metros de altura para trepar, saltar, pisotear la pileta y empezar a desvalijar la casa, todo el tiempo apuntando. Imagínate, mediodía, estar en tu casa y de repente ver un ejército de ladrones que se te está metiendo en tu casa, todos armados, cruzando por la pileta, por el jardín directo para robarte. Fíjate, con la agilidad y la rapidez con la que trepan y con la impunidad sobre todo, como diciendo, nadie nos va a agarrar, a nadie se nos va a cruzar. No había nada que los inquietara. Nada, a tal punto que, como contamos aquí en el videógrafo, estamos destacando varias cosas que pasaron, más allá del robo. Una imagen, como decía Milba, que nos estamos acostumbrando a ver. Nenes en el medio. Fíjate la acción. Cuando empiezan a replegarse, a irse, fíjate, hasta ahí la entrada. Se escapan y van a otra casa. No pueden entrar, pero van por un auto. Que es el auto que pertenece a los dueños de la casa asaltada que mostramos recién. Que se llaman Gisela y Juan Manuel, los dueños. O sea, van primero, no pueden. Van por este coche, que es de las víctimas del robo inicial, y tampoco lo pueden arrancar. Tengo entendido y nos va a mostrar seguramente a Abigail Ermo, que se trata de una suerte de, no sé si la palabra es complejo, son cuatro casas que no existen en un lugar, para entender cómo es todo. Bien, recién lo mencionabas a Juan Manuel, es el dueño de la primera casa asaltada y del auto que estamos viendo en escena. Juan Manuel, gracias por conversar con nosotros. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Y acá andamos, bastante tristes, pero bueno, otra no queda. ¿Qué pasó cuando entraron a tu casa, Juan Manuel? Perdón, no te escuché. ¿Qué pasó cuando entraron a tu casa? Vimos el ingreso por el jardín, pasando por la pileta. ¿Qué pasa cuando ingresan? Yo estaba ahí en el deck, con mi hijo jugando, y nada, como ven en el video, entran cuatro personas que nos apuntan directamente a mí, a mi nene. Al nene también. Viéndome plata, viéndome plata, y bueno. Lo primero que hice, le dije, mirá, lo único que tengo, tengo una caja fuerte, chiquita, movible, llévatela entera. Nada, dejadme agarrar a mi hijo, porque uno agarró a mi hijo, lo apuntaban a mi nene. Lo primero que tiene es agarrar a mi nene. ¿Directamente lo apuntan? Y nada, está mi señor arriba, y ahí se fueron para arriba, y le dimos lo que teníamos. Juan Manuel, directamente lo apuntan a tu hijo, eso nos llama mucho la atención. ¿Lo apuntan a él directamente, lo toman como rehén? Sí, lo agarran, y por suerte, como que yo reaccioné, lo agarré y me lo dieron. Dentro de todo ahí, ya me lo quedé yo. Juan, Mauro te habla, lamento mucho, estamos viendo, es muy violento todo el despliegue, la impunidad de estos tipos. Digo, por un lado, toda la secuencia que vemos para entrar a tu casa, y por otro lado, lo que vos contás que pasaba adentro. Veo que tienen cámara de seguridad, les habían robado otra vez, habían puesto el monitoreo por prevención, vi que también tienen, no sé si ese es un cerco, que ustedes destacan que tiene un cerco, la entrada a esta suerte de complejo, de duplex, no sé cómo llamarlo. ¿Había una inversión de ustedes porque ya los habían asaltado antes o por prevención en materia de seguridad? No, nos mudamos a hacer muy poco este barrio, para tener un poco más de tranquilidad, nos mudamos a un barrio de cuatro casas juntas, una sola entrada, y sí, teníamos cámaras, cerco eléctrico, varias precauciones, digamos, para sentirnos un poco más seguros. Pero bueno, no alcanza ni eso. Juan Manuel, entran a tu casa, nos venías contando, y está tu esposa adentro, ¿qué es lo que sucede cuando se encuentran con ella? ¿Qué pasa? Suben, se encuentran con ella, y le siguen pidiendo la plata, la plata, ella por suerte reacciona bien, les da lo que teníamos guardado en la caja fuerte, y no estuvieron mucho más, y ahí se fueron, ¿viste? O sea, a mí me pegaron un par de culatazos, pero no pasó más de eso, y se fueron a robarle a la vecina, y bueno, después de ahí se fugaron, y los encontraron acá a cinco cuadras. Ah, los pudieron detener. Claro, el tema es que preguntarte esto, porque la información la tenemos parcial, a ver si nos ayudás con el segundo video, salen de tu casa, quieren robar un coche que está en otra casa, o quieren meterse en otra casa y no pueden, van por tu auto, y de ahí cuando se van, le roban a una vecina que está fuera del predio también, una mujer que venía con el perro. No, cuando cruzan para la otra casa, ahí le roban a la señora del lado. Ah, que es la que estaba con el perro. Juan Manuel, me dijiste que los detuvieron a unas cuadras, ¿pudieron recuperar lo que les habían robado? Fue así, los detuvieron, yo me entero que los detienen acá a unas cuadras, voy, y cuando llego, estaban detenidos ahí y de repente salen corriendo. ¿Se les escapa? Salen corriendo y nada, un policía corrió a uno que agarraron y los otros, uno no corrió y los otros tres se escaparon. ¿Pero se fueron con la caja fuerte que se llevaron de tu casa y distintas pertenencias, o solamente con la caja fuerte? No, no, se llevaron lo que teníamos dentro de la caja fuerte y una Playstation, alguna que otra cosa, pero nada. Después terminamos recuperando la mochila que se llevaron con las cosas, pero la parte de dólares, no. Juan Manuel, estamos en vivo trabajando así, donde están estas cuatro casas que sufrieron este hecho de inseguridad. Estamos con tu vecina, Abigail Hermo, nuestra colega, está trabajando allí. Abby, sumamos un testimonio más de alguien que también fue víctima de este raíz delictivo, ¿no? Exacto, sumamos a Valeria, que es la otra vecina que también resultó ser víctima de este robo de cuatro personas que se treparon por el, bueno, algunos por el alambrado, otros por el garage. Valeria, hace poquito, hace nada que te mudaste a este lugar. Exactamente, vivo acá desde el 27 de diciembre, siempre me gustó Ituzangó, trabajé 28 años, nunca tuve problemas, y bueno, viví 10 años, después me mudé más cerca del colegio de mis hijas, que hoy ya son grandes, y digo, voy, busco mi lugar en el mundo, y compré acá. Este era tu lugar en el mundo. Exactamente, es. Es. Sigue siendo. Es, sigue siendo, sigue siendo. A uno le duele, estas cosas no deberían suceder. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que te pasó a vos cuando entraron a tu casa? En realidad, me crucé la vista como, con vos, me la crucé con el muchacho que me robó, el ladrón, así, a punta de pistola, me dice, entra, dame la plata o te mato, dame la plata o te mato, yo estaba con mi perra, apuntaba a la perra, me apuntaba a mí, le temblaban las manos, eso me generó un poco de temor, y yo le decía, quédate tranquilo, no lo miraba demasiado. ¿Cómo va a reaccionar? No lo miraba demasiado, lo vi jovencito, y dije, quédate tranquilo, yo guardo en el antebaño, en mi suite, le digo la cartera, quédate tranquilo, abrí la cartera, le di, bueno, listo. Y te encerraste en el baño. Y le dije, vos quédate tranquilo que me quedo en el baño porque le falta el picaporte, le digo, vos no te preocupes. Eso le dio tranquilidad al delincuente. Y porque lo había venido a buscar un, otro muchacho, es decir, ahí aparece otro me encierro en el baño. Claro, le dije, ya está, y me dice, el celular, el celular, está sobre la mesita, que después lo dejaron acá tirado, lo tengo acá en la espalda. Pero la billetera en la mano la acabas de ir a buscar. La acabo de ir a buscar, fui ayer, la tiraron acá, me dijo el señor acá del complejo Solana de Tenis, fui ayer, me atendió muy bien el sobrino, le pedí que me mande fotografías el tío de la documentación que había por si tenía que dar de baja alguna tarjeta y por suerte estaba toda la documentación. Documentación, Platán y Hablar. No, no. Gracias, Valeria, es muy amable, es muy amable. El testimonio de la otra vecina que también resultó víctima, porque claro, recordemos que es un complejo de cuatro casas, es un terreno muy grande, muy amplio, tanto en lo ancho como en lo largo, y lo que hicieron fue dividir ese terreno en cuatro, y ahí construyeron cuatro hermosas casas con seguridad, vas a ver, el cerco eléctrico que está al frente de este complejo, una sola puerta de ingreso, que es esta que estás viendo ahora, pero ¿qué pasa? No todo tiene cerco eléctrico, más al costado el cerco eléctrico se termina y ahí es donde aprovecharon los delincuentes e ingresaron al terreno. Realmente dramático, para esta gente estar dentro de su casa y padecer semejante robo en banda. Gracias, Abby. Hasta luego.